Barrera, pero un patrullero que venía de contramano y sin luces, terminó con su vida y sus sueños, dejando una familia sola, luchando contra la justicia que les dio la espalda siempre. Hoy vamos a charlar con su hija, vamos a conocer este caso. Está bueno, de alguna manera, comparar lo que pasó hace muchos años con lo que está pasando ahora, cuánto ha cambiado la justicia desde aquel momento hasta acá. Vamos con el informe. Adrián Guío murió el 12 de junio de 1991. 39 días antes, había sido protagonista involuntario de un siniestro vial que conmovió al país y, sobre todo, a la comunidad artística. El actor exitoso, el galán querido por todos, había muerto de una manera absurda, fruto de la irresponsabilidad de un policía que manejaba criminalmente. La tragedia sucedió en Palermo, en horas de la madrugada. El actor había terminado su función de pareja abierta con Cecilia Roseto. Esa noche, en la esquina de Honduras y Escalabrini Ortiz, un patrullero que iba a más de 90 kilómetros por hora lo chocó. Había cruzado el semáforo en rojo y circulaba con la sirena apagada. Guío sufrió varias fracturas. El volante del auto se incrustó en su pecho. Fue internado y sometido a varias operaciones. Pero el 12 de junio de ese 1991 murió, después de dar varias batallas diarias por su vida. Lo recuerdo vibrando de felicidad, porque él siempre está así, siempre estaba así, siempre estaba muy feliz. Nos cuesta mucho a los amigos pensar que esto finalmente terminó así. Adrián Guío venía trabajando desde hacía décadas en la actuación. Era una cara que todos reconocían. Los hombres lo envidiaban. Las mujeres lo deseaban. Participó de muchos éxitos teatrales, en cine y tele. Doña Flor y sus dos maridos. Los gauchos judíos. Yo gané el prode. ¿Y usted? Alta comedia. Teatro como en el teatro. Y muchos más. Actor respetado por sus pares y con cara de eterno galán, estaba en la plenitud de su carrera. Una trayectoria que cortó de cuajo el cabo Juan Carlos Aguerre, quien manejaba el patrullero que terminó con su vida. El doctor Goldini había aclarado que Guío estaba en un coma cuatro, en un coma profundo. Otra de las implicancias de esto es que a partir de aquí se cambia totalmente la carátula. A partir de este momento es el artículo 48 de la ley que significa homicidio en tránsito. Adrián Guío estaba casado y tenía dos hijas. Luego de su muerte, ellas tuvieron que dar otra batalla, la judicial. Pero la condena fue irrisoria. Dos años de prisión en suspenso por homicidio culposo e indemnizaciones que no eran acordes a lo que había pasado. Aún hoy, en el Hospital Fernández, la sala de tomografía tiene una placa que recuerda a Guío. Gracias a la colecta en su nombre, que se hizo luego de su fallecimiento y hasta participó Diego Maradona. La prueba de que 33 años después, su ausencia sigue doliendo. Estás en el 7.